y vehículo, ¿sí? Se lo llevaron con todo y su auto con él dentro, por supuesto. Ya le voy a explicar. Voy a grabar esto. Romero, usted aquí hay algo muy importante. Una intervención militar extranjera se ha planteado una y otra vez como una posible solución a la crisis en Venezuela. Apenas ayer, apenas ayer en este programa, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, me dijo que si el gobierno de Nicolás Maduro detuviera a todos los diputados o cerrara el parlamento, tendría que entonces evaluar esa opción, la de una intervención militar. Escuche usted qué fue lo que me dijo. Ahora, si Maduro decide radicalizar, detenir a todos los diputados, cerrar el parlamento nacional, decide cerrar cualquier opción real, no es la opción de la crisis, bueno, responsablemente tenemos que evaluar esa opción. Pues bien, eso me lo dijo apenas ayer Juan Guaidó. Hoy mismo ocurre esa radicalización a la que hace referencia Juan Guaidó y el arresto del primero de los diputados en una lista del régimen de Maduro. Solo para ponerlo en contexto, hace poco más de dos horas, agentes encapuchados del Servicio Bolivariano de la Inteligencia del SEBIN detuvieron, como decía al diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Varias patrullas, como puede ver en pantalla, con agentes del SEBIN, llegaron a la sede principal del partido Acción Democrática, en el que milita Zambrano. Equipados con armas largas, rodearon el auto en el que iba Zambrano, se negó a bajarse. Entonces, entonces el SEBIN se llevó la camioneta con él dentro, en una grúa. Vamos de inmediato con mi colega Osmari Hernández, estén vivos de Caracas, con todos los detalles, por supuesto, hay muchas reacciones ya importantes, pero qué mejor que escucharte a ti con toda la crónica de esto que acaba de ocurrir hace aproximadamente dos horas. Osmari, buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Justamente luego de que salga pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia para agregar tres nuevos nombres a esta lista de diputados, de que ya serían diez, de los cuales ya a siete le ganaron la inmunidad parlamentaria, se dio a conocer este movimiento efectivo del servicio de inteligencia en los alrededores de las sedes del partido Acción Democrática, al cual pertenece Edgar Zambrano, quien es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Como tuvieron la decidida, el permanecer en su vehículo se negó a bajarse, pues desconocen las acciones tanto de la Asamblea Nacional Constituyente, y lo que hicieron los funcionarios de inteligencia fue enganchar la camioneta en una nube y trasladarlo hasta la sede del servicio de inteligencia del helicoide. Pues hicimos un seguimiento, llegamos al lugar y seguimos las carabajas del CEDIC, hasta esta, el TED, donde permanece actualmente Edgar Zambrano, el mismo, Fernando, lo confirmó a través de su cuenta en Twitter. Poco después, al inicio del programa, el marzo dando, conocido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el de Obrador Cabello, él reaccionó a esta detención. ¿No van a escuchar parte de lo que dijo? Edgar Zambrano fue detenido. ¡Hola! Edgar Zambrano, uno de los jefes principales del golpe, es más, él fue allá al distribuidor, ya va, 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 ya va. Él fue al distribuidor con flujo. Y lo único que yo no cargaba brazalete porque creo que Coco Chanel no le mandó su brazalete. Luego Coco Chanel no canso eso, ¿sabes? Pero el tipo está detenido, él es detenido. Le he hecho el cuento para que ustedes vean cómo es la derecha. Son machos, son unos tipos machos, machos, pues. Bien, Fernanda, incluso Carreira hizo alusión a que Zambrano tendría que pagar la grúa, la cual se trasladó su camioneta, con la cual se practicó esta detención. Pero poco después, además de que los representantes, por supuesto, de las medidas de comunicación se acercaron hasta el punto, algunos diputados van a resgazar esta actuación que consideran que es una persecución política y decidieron que esto lo van a dar a conocer ante los organismos internacionales. Vamos a usar parte de lo que dijo en este sentido la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputada Mara, de Inés Hernández. Hoy se ha consumado la violación a la inmunidad parlamentaria a un directivo de la Asamblea Nacional. Aquí estamos los diputados de la Asamblea dando la cara, respaldando a nuestro compañero de bancada. Y nosotros también, desde la fracción parlamentaria de Acción Democrática, también acompañando a nuestro vicepresidente del partido. Inmunidad parlamentaria violentada. Es un secuestro lo que ocurre con Edgar Zambrano, toda vez que nosotros presumimos que está acá en el helicoide, pero no hay todavía comunicación con el diputado Zambrano, todavía no hemos logrado hablar con él. Bien, Fernando, es importante destacar que en la jornada de este martes fueron allanadas las inmunidades parlamentarias de siete diputados, entre ellas la de Zambrano. Previamente salían allanadas ya las inmunidades parlamentarias de cinco diputados, entre ellos el propio Juan Huelvo, presidente de la Asamblea Nacional, y también reconocido como presidente encargado por al menos 50 países. Y justamente hoy se anuncian tres nombres, también pertenecientes a un tan popular en el partido de Huelvo, solicitando que señale la inmunidad. Para una lista se sumaría ya trece diputados hasta el momento. Y esto, hablando de radicalización, ayer que ya les había puesto el sonido, Osmari hablaba precisamente a Juan Huelvo de que si se radicalizara el régimen de Maduro, si se detuviera a los diputados, la opción militar sería considerada. Eso lo decía apenas ayer en este programa Juan Guaidó. Hoy vemos esto y escuchamos una reacción de burla, de mofa, lejos de cualquier protocolo, incluso legal, por parte de Diosdado Cabello. Increíble. Osmari, muchas gracias, déjame dar ahora las reacciones que ya salieron a la luz en diferentes lugares. Y vamos a estar muy a pendiente porque hay más en la lista, Osmari. Osmari Hernández, gracias, te mando un abrazo. Gracias, Osmari Hernández, desde Caracas. Antes de cambiar el tema, permítame. Luis Almaro reacciona en Twitter, dice, exigimos que el SEBIN pague la intimidación, se respeten fuerzas a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela y que se libere inmediatamente, Edgar Zambrano, no más persecución política de la dictadura de Venezuela. Reacciona también, ahí está, ahí lo tiene usted, es el de Luis Almaro. Vamos ahora a Colombia, ¿no? Colombia, Carlos Gómez Trujillo, dice, el gobierno de Colombia rechaza legítimas acciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Río Espurio al servicio de tiranía de Maduro y pide a comunidad internacional que con urgencia exija régimen dictatorial, liberación de Edgar Zambrano, vicepresidente legítima Asamblea Nacional. La Cancillería de Perú dice, el gobierno de Perú rechaza y condena la detención arbitraria del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Edgar Zambrano. Exigimos su inmediata liberación y el cese de la persecución por parte del régimen ilegítimo de Maduro contra quienes luchan por recuperar la democracia en Venezuela. Roberto Ampuero, desde Chile, repudiamos detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano y exigimos su libertad inmediata. Responsabilizamos a dictadura de Maduro por este nuevo atropello a los derechos humanos y la intensificación de la represión que sufren los venezolanos. Por supuesto, Juan Guaidó, advierto a quien haya ordenado esta acción que tendrá que asumir las consecuencias de crímenes que lo prescriban. Estará tiempo de cesar estas acciones y asumir lo irreversible del cambio que vive el país. Son algunas de las reacciones que en este momento están dándose a partir de esta detención que califican de arbitraria. Bueno, no, ahí está Juan Guaidó con las palabras de ayer y este es el Twitter de hoy. Bueno, cualquier cosa volveremos a la cuota, por supuesto, a Venezuela. Vamos por lo pronto a cambiar el tema. Nos vamos a ir a Guatemala.